Open your eyes, look up to the skies and see to me Dime Charles, esta vez nos dirás algo acerca de la misión La misión es sencilla, descendemos, tomamos lo que quieren y volamos la base ¿Qué tanto descenderemos? Hasta el último nivel Su turno señoritas Te odio Charles 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 Te odio Charles